Como saben, surgió por la necesidad de cubrir este espacio, ¿no es cierto?, que quedaron mucha gente sin participar en el carnaval, ya que una de las comparsas no pudo participar, ¿no es cierto?, por la situación económica. Entonces decidimos en un grupo de amigos, que también éramos partícipes de otras comparsas, juntarnos y crear una comparsa para que las personas que deseaban participar y no tenían la oportunidad de tener una comparsa, tuvieran una. Así es que nació Caprichoso Samba, con la unión de los amigos, ¿no es cierto?, y bueno, así se fueron sumando. Éramos 5, después ya éramos 10, 15, y terminamos ya siendo más de 60 personas trabajando, ¿no es cierto?, y cubriendo los puestos de baile. ¿Hace cuánto está Caprichoso Samba? Caprichoso Samba, increíblemente, se hizo en 50 días. ¿Pero este año? Este año, sí. Esta es la primera vez que sale y surgió, como te comentaba, por la necesidad de satisfacer el deseo de la gente de participar en el carnaval. ¿Cuántos integrantes son actualmente? En el cuerpo de baile son 35, por el momento. Batería no tenemos, porque como esto surgió ahora, ¿no es cierto?, entonces es una agrupación, solamente tiene un cuerpo de baile. Y tenemos un equipo de 56 personas, más o menos. Sí, ¿no? Sí, se hicieron ventas de fideos, por ejemplo, de empanadas y de hamburguesas. Las Capriburguesas, que las hicimos famosas acá. Así que, bueno, con eso se recaudó todo el dinero para poder crear lo que hoy tenemos acá. Los espaldares, la mayoría, algo siempre tiene guardado de los años anteriores, ¿no es cierto? Y, bueno, se fue juntando, se vio que era lo que se tenía y ahí se empezaron a armar. En mi caso particular, yo fui el encargado de armar los espaldares, los que hay, ¿no es cierto?, pero también hubiésemos querido tener más, pero por la situación económica y los tiempos, tampoco te dan como para poder hacer más, ¿no es cierto? Y eso requiere mucho dinero, poder armar buenos espaldares, como nosotros estamos acostumbrados a tener acá en San Javier. Las comparsas siempre tienen lindos espaldares. Así que, bueno, se armaron en base a ventas y a colaboración de los integrantes, de la familia, porque esto es un trabajo familiar, ¿no es cierto? Trabajamos en familia, ayudan los padres, ayudan los abuelos, los hermanos, los que no bailan, pero les gusta el carnaval, vienen y aportan algo, se van, se van un tere, un mate, ayudan en la confección de los trajes. Entonces, es un equipo familiar, familiar y amiguoso. Justamente nosotros, este año pasamos solamente con la batería y con las chicas que tienen un cargo dentro de la batería, porque justamente la situación económica nos afectó y nosotros todos los años pasamos, tratamos de brindar un buen show y de que un buen espectáculo con lindos trajes y veíamos que este año la situación era difícil, las participantes nos decían que les estaba costando, los materiales muy caros. Y entonces, bueno, decidimos directamente pasar solamente con la batería. ¿Hace cuánto tiempo ya tienen la comparsa? La comparsa tiene 35, o sea, cumple el año que viene 35 años. O sea, tiene 34, si bien hubo una temporada que no estuvo, digamos, en forma activa, pero sí, son 34 años. Obvio, esa es la idea, tratar de que, digamos, de seguir estando porque tenemos muchos simpatizantes, mucha gente que realmente para nosotros imperial es un sentimiento para nosotros, para el simpatizante y creemos que por respeto y más que nada respeto a los integrantes de la batería, que ellos sí venían practicando hacia mucho tiempo, porque estar en la batería significa muchas horas de práctica, ¿entendés? No es lo mismo que las chicas. Y entonces nos pareció una falta de respeto dejarlos así en banda y no pasar. Entonces por eso decidimos darle para adelante con ellos. Bueno, ¿cuántos integrantes son en la batería? En la batería son 50 y 5 chicas. Tenemos la puerta estandarte, bastonera, la pasista y dos cordoneras. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Gracias!